Bienvenidos a los paladitos, bien derechitos. A la voz de tres. A la voz de tres. Acá, mirando acá las cámaras. A la amiga paladina. A TV. A TV. A ver, bien derechitos, bien derechitos. Ya, uno, dos, tres. Mi banquito de papel que me hizo mi papá. Yo lo pongo a navegar en la quina de la bar. En mi banco de papel un marinero yo soy. Y también el capitán cuando soy el capitán. Yo le ordeno al marinero cuando soy el marinero. Yo le ordeno al capitán, yo le ordeno al capitán, yo le ordeno al capitán.